Uh, vuelves a venir, te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato La papá ya me la viste entera Y que nunca me quiero, no sé lo que quieres Y que nunca me quiero, no sé lo que quieres Y que nunca me quiero, no sé lo que quieres Aventando patadas de a par Sin saber si la armamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, caballos Regando las flores que de viejos nos ven fumando Aventando patadas de a hogar Sin saber si la armamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, caballos Regando las flores que de viejos nos ven fumando No sé si la armamos seguimos nadando Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Cuando me siento vulnerable Cuando me siento vulnerable Me siento vulnerable Si la armamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, caballos La ventana patadas de a hogar Sin saber si la armamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, caballos Regando las flores que de viejos nos ven fumando Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera